En la segunda jornada del sexto Congreso del Futuro, abordan el macro tema de humanidad y conocimiento. Comisión Mixta despacha informes sobre el proyecto que aumenta sanciones por actos de violencia contra menores y personas vulnerables. La Comisión de Constitución votará el próximo lunes el proyecto de aborto en tres causales específicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Senado al Día, donde estaremos repasando el trabajo de diferentes comisiones. También lo que ha ocurrido en esta jornada en la sexta edición del Congreso del Futuro, un evento que se ha desarrollado en diversas regiones de nuestro país. Y también lo vimos hasta hace algunos instantes. Ocurrió en la sala de sesiones, fue la aprobación en particular del proyecto de ley que crea la región del Ñuble. Proyecto que está en su primer trámite constitucional. Es esta etapa ya la que ha pasado este proyecto. Y vamos a ir al hall del Senado, donde va a estar Cristian Reyes, que es obviamente quien ha seguido este proceso de la sala de sesiones, como es habitual. Cristian, ¿cómo estás? Este proyecto que ya fue aprobado en su primer trámite constitucional, despachado de la sala del Senado, tiene que ver, ser visto ahora por la Cámara de Diputados. Sí, Felipe, efectivamente estamos en medio del punto de prensa. Se están ordenando precisamente los medios de comunicación a propósito de esta aprobación en primer trámite del proyecto que crea la región del Ñuble y tres nuevas provincias. Vamos de inmediato con las reacciones. Están por emitir las primeras declaraciones entonces los senadores Víctor Pérez, también Felipe Arbúe, quienes representan al Bío Bío Norte, así como también autoridades de tipo local. Vamos a ver si podemos meternos entonces con la imagen hacia dónde están las autoridades en estos momentos. Bueno, estamos muy contentos. Hoy día es un día histórico para el país, para Chile, particularmente para Ñuble. El Senado de la República ha despachado en particular el proyecto de crea la región de Ñuble. Vamos a tener una nueva región en el país. Eso es muy importante. Esperamos que la Cámara de Diputados tenga la posibilidad de despachar este proyecto durante el primer semestre de este año. Estamos muy contentos. Este es un reconocimiento a la identidad cultural, a la necesidad de descentralizar y particularmente acercar sus autoridades al territorio. Aquí nos acompañan alcaldes de sectores rurales de la actual provincia de Ñuble y futura región. Esto es muy importante porque va a significar más desarrollo, más reconocimiento a la identidad cultural y esta es una lucha que ya lleva 20 años y estamos muy contentos de haber logrado una aprobación mayoritaria en el Senado de la República. Senado Pérez. Bueno, hemos obtenido 28 votos. En la discusión en general obtuvimos 27. Por lo tanto, el trabajo que se realizó fue creciendo. El apoyo a Ñuble y región por parte de senadores de Magallanes, por parte de senadores del norte de Chile, la zona central. Eso demuestra que el trabajo que ha hecho la comunidad de la provincia de Ñuble durante más de 20 años, de luchar por el anhelo, de crear una región como la región de Ñuble, tenía razones, tenía fundamentos, tenía sustento. Y eso yo creo que es lo más importante. Aquí no estamos haciendo o cometiendo un error como algunos lo han tratado de difundir en el último tiempo. Por el contrario, estamos generando en un territorio que tiene identidad común un instrumento para que esa gente que vive en ese territorio pueda verdaderamente ser actor de su desarrollo local y regional. Estamos acercando la autoridad a la gente. Y cuando masivamente la comunidad de Ñuble, con sus alcaldes, con sus concejales, consejeros regionales, ha estado aquí, demuestra que esto no solamente tiene razones, tiene sustento, sino que también tiene el apoyo ciudadano. Y cuando el apoyo ciudadano está detrás de una idea, se logra este respaldo que ha tenido en el Senado hoy día. Antes de pasar a los dirigentes locales, senadores, ¿esto no va a ser? Se le consulta respecto a la posibilidad de más burocracia al senador de la poeta. Yo diría lo siguiente. No es más burocracia tener la posibilidad de que las personas que hoy día, por ejemplo, padecen de cáncer, tengan, en vez de viajar más de 100 kilómetros todos los días para hacer ese tratamiento en Concepción, tener la posibilidad de hacerlo en la provincia de Ñuble, en la futura región de Ñuble. No es más burocracia tener la posibilidad de que los trámites esenciales de los ciudadanos de la futura región de Ñuble los puedan hacer cerca de sus territorios y no, como es hoy día, viajar a Concepción o incluso a Santiago. Creo que lo que estamos haciendo es acercar a las autoridades al territorio y eso es muy importante. Senador, ese argumento lo escuchamos en su... Consulta respecto al hospital de Chigán. ¿O es un compromiso respecto a construir un hospital? No, perdón, el hospital se va a construir, pero lo que pasa es que día el hospital solo va a contemplar una posibilidad en materia de quimioterapia, pero en radioterapia solo se hace en Concepción. Entonces, obviamente que eso afecta a las personas que hoy día padecen de cáncer en nuestra provincia. En consecuencia, como esa, hay muchos otros trámites. Sepan ustedes, por ejemplo, que toda la emergencia que se produjo con ocasión del volcán Chillán era manejada de Concepción porque la ONEMI no tiene oficina en la zona. En consecuencia, hay muchos trámites que tienen que hacer nuestros vecinos y vecinos de la provincia de Ñul en Concepción. Y eso, obviamente, afecta la calidad de vida de los habitantes. En consecuencia, no es burocracia, es justicia territorial. A mí me llama la atención... No, a mí me llama mucho la atención eso que quienes acusan de que esto hubo burocracia es porque tienen la institucionalidad al lado. Tienen los hospitales al lado, tienen los servicios al lado. Pero cuando la gente tiene que viajar kilómetros para lograr ser atendido en el servicio, tiene la institucionalidad lejos. Y, por lo tanto, lo que se hace es que el Estado, en su rol social, en el rol que tiene el Estado, se acerca a la ciudadanía. Es muy fácil acusar de burocracia cuando uno tiene que moverse prácticamente de su comuna para lograr todo. Por ejemplo, yo lo oí en mi discurso, estuve en Ningüe la semana pasada, 12 años para obtener 50 viviendas. 12 años para obtener 50 viviendas. No hay duda que la gente que vive en el Gran Concepción, ese problema no lo tiene. Por lo tanto, tenemos que acercar la institucionalidad. Descalificar eso a través de burocracia es decir que los servicios no atiendan a la gente y atiendan a la gente más vulnerable, que es, en definitiva, lo que verdaderamente nosotros perseguimos. ¿Cuál es la cual podríamos hablar con los dirigentes? Sí, consultas entonces a algunos dirigentes locales de esta potencial nueva región del Liñuble. Manuel Pino, futura provincia del Punilla. Felices por... Alcalde de Ñigan. Alcalde de Ñigan. Felices por esta creación. Fueron 20 años de lucha. Hacerle un reconocimiento muy especial a quienes partieron con esta gran idea y a quienes nos fuimos sumando en el transcurso de los años. A los alcaldes que ya llevan varios periodos también luchando por esto. Pero principalmente al humilde campesino. Porque aquí se habló de héroes, se habló de próceres de la patria. Pero yo creo que los grandes próceres y también grandes héroes anónimos, como lo señaló el senador Arbú en sus palabras en el Senado, fueron precisamente esos agricultores, dueñas de casas, campesinos, comerciantes, que son parte de esta gran idea. Así que felices y agradecidos del Senado de la República por estar contribuyendo al desarrollo de nuestra futura región de Ñuble con esta iniciativa. Luis Alberto Cuevas, alcalde de la comuna de Trehuaco, Valle del Itatá. Estamos tremendamente contentos y tremendamente felices por lo que ha pasado hoy día. Este es un momento tremendamente histórico para lo que hoy es la provincia de Ñuble, futura región de Ñuble. Creo que este sueño largamente esperado por miles y miles de trabajadores, obreros, forestales, campesinos y campesinas, se ha convertido en una realidad y soñamos con el progreso y el desarrollo en el campo de mejorar lo que es la conectividad vial, el desarrollo de la agricultura familiar campesina, el desarrollo del tema turístico y el desarrollo, por supuesto, de miles y miles de familias que están empobrecidas hoy, dado al centralismo atroz, como ya lo dijeron los senadores que existen en este país y obviamente en la región del Bío Bío no está exenta de este tremendo centralismo. Nosotros tenemos ocasiones, yo soy alcalde, llevo 12 años como alcalde y en los 12 años hemos tenido 3, 4 veces un intendente en la comuna. O sea, yo creo que eso no es descentralización. Y eso es lo que el país tiene que hacer. Y eso porque también necesitamos tener a nuestras autoridades más cerca, conversando y dialogando con la gente, como lo hacemos los alcaldes todos los días. Hoy día llega un senador a una comuna nuestra y se tiene que ir corriendo porque no puede conversar. Solo una cosa. Lo que hemos estado escuchando son las reacciones tanto de los senadores Felipe Herbue, Víctor Pérez, quienes tuvieron latas intervenciones en la sala, decisiones con respecto a este proyecto de Ñuble Región, que crea la región de Ñuble y tres provincias. Y ahora hemos escuchado a los alcaldes de algunos de los municipios que estarían incorporados en esta nueva región. Decir que este proyecto fue despachado por la sala del Senado y que ahora va a su segundo trámite constitucional a la Cámara de Diputados. Lo hemos estado escuchando, esto es en el hall del Senado. Estamos obviamente en vivo con estas declaraciones tras la finalización de una nueva sesión de sala. Les decíamos bien, se acaba de aprobar en particular el proyecto que crea la región del Ñuble y tres provincias más. Hemos escuchado a los senadores Víctor Pérez, Felipe Herbue y algunos de los alcaldes de los municipios que van a ser parte de esta nueva región del Ñuble y que es un proyecto que ha sido ampliamente debatido. Se expusieron diversos senadores sus argumentos para aprobar, también para tener sus reparos con respecto a la creación de este proyecto de ley, el cual fue aprobado por la sala en particular y ahora va a volver ahora en su trámite en la Cámara de Diputados y que obviamente ha tenido un debate importante. Ahora podemos decir que vamos ya con Cristian Reyes en el hall del Senado. Gracias, Felipe. Sí, ya para poner punto final, al menos a este punto de prensa que se están refiriendo algunas autoridades ya a nivel local de la zona del Ñuble. Más adelante está el compromiso de todas maneras, Felipe, para que retomemos este contacto y ya un poco más ordenado y con lo que tuvo que ver también con la aprobación de la capitalización de COEL con una importante iniciativa entonces que va a imprimir importante capital a la empresa cuprifier estatal y que ya va a ley de la República. ¿Te parece, Felipe? Yo creo que no tenía ningún problema. Vamos entonces a volver ya contigo para que vayamos redondeando lo que fue esta sesión de sala que no solo tuvo este proyecto de ley en discusión. Retomamos entonces el trabajo que se ha desarrollado en diferentes comisiones acá en Senado al Día. Lo hacemos con la instancia de Constitución. Comisión que tuvo a su haber ya la etapa final de las audiencias que han sido parte del proceso que se ha llevado a cabo en la tramitación del proyecto que busca la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales. Ronda de audiencias que ha finalizado. Conocemos los detalles en la siguiente nota. Confirmando la votación en general del proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales para su próxima sesión, la Comisión de Constitución completó las audiencias programadas en torno al tema donde pudieron escuchar y realizar consultas a una treintena de expertos en derecho penal con diferentes visiones. El presidente de la instancia, Senador Pedro Valla, reconoció que pese a los equilibrios en las audiencias las últimas presentaciones estuvieron marcadas por el rechazo a la iniciativa debido a la ausencia de algunos invitados. No obstante, la votación en general acerca de la constitucionalidad del proyecto se realizará el próximo lunes. Tuvimos en la Comisión de Constitución, agradecemos que estaban más bien en contra del proyecto. Generalmente tratamos durante las distintas sesiones que se hicieron en la Comisión que estuvieran más bien equilibrados, que vinieran profesores a favor y en contra. Pero hoy día fue una coincidencia que dos de los profesores que estaban apoyando el proyecto no pudieron asistir y solamente asistieron a proyectos que hoy día estaban en contra del proyecto. La Comisión de Constitución ha hecho un trabajo bastante serio y el próximo lunes, después de hacer una ronda de preguntas a los invitados que ya estuvieron en la Comisión, vamos a proceder a votar el proyecto para que pudiera alasarlo la próxima semana. Por su parte, el senador Hernán Larraín señaló que a su parecer el proyecto posee contradicciones al ordenamiento jurídico y constitucional del país y anticipó que lo expresará al momento de votar. A mí me parece que este proyecto contradice nuestro ordenamiento jurídico en su fundamento y en particular contradice la letra de la Constitución, en el artículo 19, número 1, y en el 26, que además no solamente se refiere a lo formal, sino que a la esencia de los derechos. Aquí lo que estamos es defendiendo la vida del que está por nacer. Si alguien cree que el que está en el vientre materno es una masa biológica, que se puede prescindir de ella como cualquier otra cosa, está equivocado, porque nuestra Constitución dice que ahí hay vida humana y esa siempre la vamos a proteger y defender. La Comisión de Constitución, pese a haber completado las audiencias respecto al tema, abrigará la posibilidad de escuchar a los últimos invitados rezagados el próximo lunes, tras lo cual votará en general el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo y tres causales para enviarlo a sala. Retomamos la información y ahora lo hacemos con el Congreso del Futuro, en su sexta versión, segunda jornada de este evento, que ha estado concentrado durante el día de hoy en un macro tema, que apunta un poco ya a lo que tiene que ver con el desarrollo de la vida de los humanos. El líder en pensamiento educativo de la Universidad de Hartford, Charles Fadel, el psiquiatra chileno Claudio Naranjo, Roberto Di Cosmos, Ricardo Huawi, Bart Yitman, Rafael Yuste, Jaime Moreno y tantos otros, dieron larga cátedra sobre la deshumanización de la educación tradicional. ¿Cuál es el verdadero aprendizaje que están teniendo las nuevas generaciones? ¿De qué forma se podría utilizar la llamada? Inteligencia aumentada. ¿Y cómo podríamos aprovechar de mejor manera las innumerables oportunidades que nos brindan las computadoras para tomar mejores decisiones a nivel global? Un sinfín de temáticas analizadas y debatidas frente a cientos de personas que, una vez más, aplaudieron la calidad de las exposiciones que continuarán hasta este sábado 14 de enero en el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago y también con diversas actividades a lo largo de las regiones de nuestro país. En nuestro sitio web, usted también se puede enterar respecto al trabajo que se está realizando en el Congreso del Futuro en su sexta edición. Ya lo veíamos al comienzo del informativo a Cristian Reyes que ha tenido los detalles del proyecto que crea la región del Ñuble y seguimos ahora ya, Cristian, repasando ya más en extenso lo que es esta nueva sesión de sala que se ha desarrollado durante esta jornada que tuvo varios proyectos a su haber. ¿Cómo te va, Felipe? Sí, efectivamente, ya repasamos todo lo que tiene que ver con este paso de primera a segundo trámite ya esta vez en la Cámara de Diputados en lo que tiene que ver con el proyecto que crea la región de Ñuble también en tres nuevas provincias de Guillín, Punilla e Itata extensas intervenciones en la sala del Senado todavía siguen algunos alcaldes por acá declarando ante los medios de comunicación diputados también, por cierto. Pero te propongo que veamos el proyecto que abrió la jornada que es aquel que permite la capitalización extraordinaria de Codelco esto en parte también con lo que tiene que ver con la ley reservada del cobre, puesto que dichos fondos hay parte de esos fondos que van al Tesoro Público para permitir entonces que ese dinero, ese capital pueda llegar entonces a la cuprífera estatal. Tenemos declaraciones al respecto en la sala del Senado por parte de los senadores Baldo Pucuriza e Isabel Allende fue que precisamente ambos representantes de la región de Atacama y que son parte activa también de la Comisión de Minería que se refieren, por supuesto, a las expectativas que tiene este proyecto respecto a la capitalización de Codelco. Mi opinión, presidente, es que es fundamental no solo capitalizar a Codelco, sino que, y yo comparto lo que dice el ministro, esta ley específicamente tiene que ver cómo ayudar en esta coyuntura difícil de bajo precio por los esfuerzos que ha hecho Codelco en reducir sus costos que han sido notables, estando al mismo tiempo en desarrollo este plan que yo mencionaba justamente de los proyectos quizás más ambiciosos que se conozcan la minería, que tienen tremenda significación y potencialidad y por lo mismo, más que nunca, hay que apoyar a Codelco. Y está pendiente lo que hemos planteado varios senadores, yo he presentado proyectos de ley en esta materia, para que Codelco tenga un presupuesto plurianual. De tal manera que a este chofer le hemos encargado este viaje largo, sepa cuántos recursos va a tener el próximo año. Si son pocos, planificará para poco. Pero no lo que tiene este año, lo que tiene ahora, que es que tiene que ir a acercarse al ministro de Hacienda y si el ministro de Hacienda sabe, conoce o le interesa la minería del país, bueno, le pasarán los recursos. Y si no, seguiremos en lo mismo que hemos tenido históricamente. Sigan esperando la política de la vaca lechera, saquémosle nomás a Codelco y después veremos cómo lo arreglamos. Dos temas también que centraron en el debate en cuanto a este punto en particular, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ley reservada del cobre en sí, en su totalidad. Desde Hacienda también estuve presentes el ministro Rodrigo Valdés, también la titular de minería, Aurora Williams, el ministro de la CEPES, también Nicolás Isaguirre. Todos presentes en torno a debatir este tema, pero no en una situación de urgencia, como es la que vive Codelco actualmente. En cuanto a su desglose, se habló de 975 millones de dólares, también de margen superiores a los mil, pero lo cierto es que 500 millones serían por aporte directo de inversión para esta ley de capitalización y 475 con esta mencionada ley reservada del cobre, con parte de sus fondos que van a mitigar el bajo precio que tiene la ley de cobre a nivel internacional y que ha perjudicado entonces los ingresos de nuestro país a nivel de presupuestario, Felipe. Importante entonces lo que se ha debatido durante esta jornada en la sala del Senado, este proyecto sobre la capitalización de Codelco, capitalización de Codelco, bien digo, y también es lo que tiene que ver con la creación de esta nueva región del Ñuble y las provincias que tú ya has mencionado. Completo informe de lo ocurrido en la sala de sesiones durante esta jornada. Cristian, que estés muy bien. Igualmente, Felipe. Y nosotros los invitamos a que visiten www.senado.cl puedan intervizarse respecto al trabajo de cada una de las comisiones que componen la corporación, también el debate de la sala de sesiones y durante esta semana para que sigan todas las alternativas de la sexta edición del Congreso del futuro. tv.senado.cl es la plataforma multimedia de la cual disponemos para que ustedes puedan revivir y descargar los contenidos de nuestra señal. Si tienen dudas con respecto al trabajo legislativo, las podemos resolver en el mail periodistas tvsenado barroba senado.cl De esta forma, vamos poniendo punto final a esta edición de Senado al Día. Nos dejamos en compañía de la programación que hemos preparado para ustedes y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad.